Nos encontramos en la calle 44 con la avenida Quinta en la ciudad de Cali, ya finalizando la COP16, y nos hemos venido a visitar a un personaje muy especial, un personaje bastante grande, bastante famoso, que tiene más de 200 años, y es este árbol acá en la ciudad de Cali. Que a propósito, le hicieron una placa, y la inseguridad es por todos lados, se le robaron la placa también del árbol, hasta robamos a los árboles. Entonces, y nos encontramos en tres personas que son de las que más saben en Colombia de árboles, son arboristas, ¿verdad? ¿Está bien? Hay dos arboristas, la persona que más sabe de árboles en Cali, Jairo Rosero, y la persona que seguramente es el que más sabe de árboles en Bogotá y en Colombia, Gervan Martínez. Para que hablemos de los árboles, lo primero que quería preguntarles es, con la COP16, con todo el tema del cambio climático y demás, ¿qué papel juegan los árboles para una ciudad? Muy importante tu pregunta. Digamos, los árboles en las zonas urbanas son muy importantes porque nos regulan el clima, nos dan oxígeno, nos capturan carbono, nos eliminan contaminación, y digamos que nos ayudan en el paisaje. Entonces, son muy importantes porque, ¿te imaginas esta ciudad sin árboles? Estaríamos cuatro, cinco, seis grados por encima de lo que tenemos actualmente. Gervan, en estos momentos en Bogotá se está hablando de la crisis del agua. Entonces, yo quisiera saber cómo estamos en Bogotá, cómo está el tema de los árboles, si han cuidado lo suficiente, o hay otras personas que hablan del arboricidio que se ha hecho en algunos gobiernos porque no suelta poco la realidad de los árboles en Bogotá. Bueno, desde la administración de Enrique Peñalosa, la última que él tuvo, con Claudia López, y ahora con Carlos Fernando Galán, hemos perdido 37.000 árboles en Bogotá. Y árboles grandes, y árboles que necesita la ciudad, porque nos fuimos con un poco de obras. Bogotá tiene 450 obras que en este momento se están desarrollando, y los árboles siguen siendo amenazados. Nosotros siempre le hemos dicho a la administración, hombre, traemos los árboles. Es que necesitamos ese arbolado. Y a Bogotá todavía le faltan un millón de árboles. La situación es realmente crítica, con un problema de sequía, con un problema de falta de lluvias, y nosotros perdiendo árboles en la capital. En esta COP26, obviamente se ha discutido de todos los temas de la biodiversidad, los árboles. ¿Qué esperarían ustedes que las conclusiones y los compromisos para la ciudad de Cali quedaran con el tema acorde? Digamos que se hicieron compromisos de la protección del arbolado. Actualmente tenemos, digamos, el plan de agricultura de Cali. Hay que actualizarlo. Tenemos datos que se hicieron con el censo 2015, y ese documento hay que actualizarlo. En Cali tenemos 101 especies que podemos sembrar en zonas urbanas, porque no todas las especies son actas para la zona urbana, porque hay algunos árboles que, digamos, si tenemos sitios pequeños, tenemos que sembrar árboles pequeños. Si tenemos árboles grandes, pues los sembramos en parques, en rondas de río. Y entonces esperamos que seamos más amigables con el arbolado, y sobre todo en el arbolado de zonas urbanas, que hace que nos mejore el clima, el paisaje, que nos den oxígeno. Y eso es súper importante, no solamente para nosotros, sino para las nuevas generaciones. Bueno, aquí en este sitio, en la calle 44, ¿por qué nos describe el personaje? ¿Ante quién estamos? ¿Y por qué es importante para la ciudad este personaje que hoy, a la cual venimos a visitar? Este personaje hace parte de uno de los 280 árboles notables de Cali, y hace parte de los 1,341 ceibas ventanas que tenemos Cali. Es de las más grandes, tiene más de 250 años, no le hemos podido calcular la edad, pero tiene más de 250 años. Es originario de Centroamérica, y digamos que tenemos un personaje emblemático que nos ha dado durante esta cantidad de tiempo oxígeno, agua, regulación climática, y es muy importante para el ecosistema. También hace parte de los 482 especies que tenemos en zona urbana de Cali, y es nativo, digamos, de aquí a América. Muy importante para Cali. Para finalizar, en esta copia de la gente, ¿qué mensaje usted le da a la gente de Cali, y también al gobierno, para mantener un equilibrio ambiental, cuidando la naturaleza y cuidando los árboles? Bueno, sobre todo respeto sobre los árboles. Ellos lo que hacen es, nos dan muchos beneficios, y lo que nosotros hacemos es que los macheteamos, los cortamos, los quemamos, los envenenamos, y ellos nos están dando muchos beneficios, y nosotros a cambio lo que hacemos es los maltratamos. Entonces, y sobre todo aquí en Cali, tenemos que hacer un programa intenso de siembras, pero siembras técnicas, para saber qué árboles debemos sembrar en cada uno de los sitios. Es súper importante que en zona urbana se siembren las especies adecuadas, de acuerdo al tipo de emplazamiento, al tipo de zona que tenemos en cada una de las regiones. Bueno, Germán, ya para irnos despidiendo de la COV, de la ciudad de Cali, ¿usted qué se lleva de Cali, y cuál sería el llamado a la comunidad bogotana, y en general a las grandes ciudades de Colombia? Bueno, no, yo me voy feliz de Cali, me gustó mucho la ciudad. Verme con Jairo, que conoce tanto de los árboles de Cali, que hizo el estudio del censo de los árboles de Cali, visitar varios árboles que él me ha traído, me llamo de muy feliz. Yo creo que Cali se merecía esta sede, y Cali va a quedar muy bien ante el mundo. Yo creo que los colombianos tenemos que sentirnos felices que una ciudad como Cali nos haya representado.